Nosotros estamos comunicados con Pablo Francia y él está con el general a cargo de estas investigaciones. Yo le había hecho una pregunta, ¿el delincuente capturado está herido? Sí, efectivamente él está herido, tiene un proyectil por arma de fuego en el pie, ha sido conducido al hospital 2 de mayo. Él responde al nombre de Brian Jesús Montes de Oca Galvez, tiene 30 años y ya tiene tres antecedentes. Tiene por tenencia de arma de fuego, tiene por otro por hurto agravado y finalmente por lesiones. Y estos antecedentes ya vienen de años atrás, lo que nos hace pensar que esa persona ya viene dedicándose a este tipo de actividades y visitas hace muchos años atrás. General, muchas gracias por atendernos. General, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Se activó todo esto que ustedes han hecho con una captura de uno de los delincuentes por una llamada al 105? ¿Ha sido similar a lo del secuestro en Los Olivos? Mire, ya la ciudadanía aparentemente ya está tomando conciencia y está comunicando a la policía a través del 105 cuando ve este tipo de hechos. Nuevamente, en esta oportunidad ha sido una comunicación telefónica al 105 que inmediatamente alertó y bueno, los policías que estaban en inmediaciones o cerca del lugar reaccionaron de inmediato. Y como el lugar es muy concurrido, hay bastantes peatones, compradores, clientes que llegan por el lugar, ha sido difícil la huida de estos. Entonces, en esa huida que tuvieron, no pudieron salir con el vehículo y han tenido que dejar abandonado un automóvil. Y dentro del automóvil se encontró 14.000 soles que ya habían robado al camisa, ¿no? Muy bien. General, nosotros estamos con el general de la Policía Nacional, Roger Pérez Figueroa, jefe de la región Lima. General, ¿usted qué llamado le haría a la sociedad? ¿Por qué este binomio sociedad-policía nacional está funcionando para que estas bandas organizadas, que son más salvajes que nunca, porque Pablo Francia, nuestro reportero, nos ha dicho que son extranjeros, nuevamente extranjeros? ¿Qué llamado le haría usted a la ciudadanía cuando vea esta clase de robos, secuestros o cualquier acto delincuencial? Es un llamado a todos los ciudadanos para que puedan confiar en su Policía Nacional. Llamen a la Policía Nacional. Solamente digiten el 105 y pueden dar la información que estén viendo, observando en el momento. De tal manera que nosotros, la Policía, podamos reaccionar al momento. Porque si la Policía no conoce estos hechos y llegamos después de un buen tiempo, lamentablemente no vamos a tener los efectos que hemos tenido últimamente. Por eso es importante que los ciudadanos colaboren con su Policía comunicando al 105 de cualquier otra actividad ilícita que se puede encontrar en cualquier lugar de la ciudad. ¿Y qué cosa, de qué nacionalidad son? Porque dicen extranjeros, pero en realidad nosotros estamos acostumbrados a que finalmente sean venezolanos porque están como que en una guerra por algunos territorios en Lima. Ya, mire, la primera información que tuvimos nos habían dicho que se trataba de extranjeros, pero el detenido es peruano y pero como los otros tres que han dado la fuga no sabemos de qué nacionalidades son. Pero sin embargo, sean peruanos o extranjeros, van a tener el mismo tratamiento porque la Policía Nacional va a reaccionar con mucha contundencia y tengan claro de que la Policía ya no va a ser muy pasiva. Vamos a reaccionar y cuando se tratara de hacer uso de las armas dentro de lo que establece la ley, lo haremos. Así que no vamos a tener ningún reparo en hacer uso de las armas siempre y cuando estén dentro de los parámetros que establece la ley. Bueno, entonces hay que decirlo, ¿no? No es un extranjero, es un peruano porque aquí no se trata de nacionalidades, nosotros no estamos para señalar solamente a los extranjeros. Este es un delincuente peruano que en pleno gamarra ha asustado a toda la población, ¿no? Así es, así es. El detenido es peruano y responde al nombre de Brian Jesús Montes de Oca Galvez, tiene 30 años de edad y a él se le ha encontrado una pistola. A él se le ha encontrado una pistola y está herido en el pie. Y dígame, ¿cómo se ha dado esta persecución? ¿Hubo persecución? En realidad no hubo una persecución, digamos, distante, solamente fue corta porque la situación, las calles aquí en Gamarra, como ven, es difícil de poder huir. Hay muchas personas que caminan por la vía de circulación de los vehículos, hay muchos peatones, así que es difícil. Esto fue una de las razones por las cuales el vehículo no pudo huir, han dejado abandonado y se dieron a la fuga algunos corriendo y otros en moto. Entonces, el que se fue corriendo fue capturado inmediatamente, ¿no? Él es el que se encuentra en el hospital Ode Mayo. ¿Y cuántos policías son los que han participado en esta operación que inmediatamente se tuvo que armar, no? Fue iniciado primero por un policía que se encontraba cerca y después llegaron más motos policiales de los halcones cazadores para poder intervenir. Y, bueno, ellos están con la movilidad, con la moto que tienen, son más versátiles de poder llegar a cualquier lugar de emergencia, ¿no? Los halcones son estos policías que están en moto y que también intervinieron en el secuestro de la señora Enate. Son los motorizados que estamos viendo ahora últimamente por toda la ciudad. Así es, así es. Ellos son los halcones que ya tienen la única finalidad de poder intervenir a todas las motos lineales de la ciudad. Cualquier moto que se desplace por la ciudad, así sea delivery, son intervenidos por ellos para evitar que continúen con este tipo de asaltos, ¿no? La orden es de que si es que hay algún asalto violento en la criminalidad, nosotros hemos visto que ha cambiado de rostro, ahora es más feroz, entonces van a utilizar sus armas para hacerle frente. Las armas las vamos a usar siempre y cuando seamos atacados o que la sociedad o que el ciudadano sea atacado con otra arma de fuego por parte de estos delincuentes. No vamos a dudar en desenfundar las que llevamos consigo, pero solo para guardarlas con honor. De acuerdo. Ustedes siguen cambiando de estrategia, están adecuando sus estrategias para contrarrestar esta ola delincuencial. Tengamos en cuenta que se acaba de publicar un estudio donde el 80% de la población tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de la delincuencia. Sí, mire, muchos ciudadanos, bueno, tienen miedo, andan con temor, pero en un tiempo más estoy seguro que vamos a poder disminuir todo el índice delictivo en Lima, en Lima Metropolitana y en diferentes ciudades principales de Perú. Tenga la ciudadanía plena seguridad de que su policía siempre estará con ellos y siempre estará en defensa de su sociedad. Muchas gracias al general Roger Pérez Figueroa, jefe de la región Lima.